Entonces vemos que es un acto de discriminación a los estudiantes secundarios, un acto donde los estudiantes secundarios tienen que acceder en sus mismos establecimientos educativos a actividades como es la premilitar, como es ambiental, entonces no acceden a esta tarifa preferencial. Entonces vemos como la doctora María Cecil Alvarado, concejal de Cuenca, una de las defensoras de esta ordenanza, va contra la ley, la nueva ley intercultural bilingüe, donde fue aprobada la anterior semana, donde dice que los estudiantes secundarios acceden mediante el carnet estudiantil los 365 días del año, lo dice en la nueva ley intercultural bilingüe, que dice que es un año calendario, entonces lo veremos que es los 365 días del año. Entonces rechazamos esta actitud prepotente que está llevado por el mismo Consejo Cantonal de Cuenca y que no quieren que los estudiantes secundarios accedan a esta tarifa preferencial por algunos caprichos hasta en los mismos sectores de los transportistas. Lo estamos dando que las acciones estaremos realizándolas la siguiente semana hacia el Consejo Cantonal de Cuenca a pedir que esta ordenanza no está encima de la ley y diciendo que se disponga que todos los días, los 365 días del año tengamos tarifa preferencial. Movilizaciones pacíficas, hemos llegado a acuerdos con algunos consejos estudiantiles de la ciudad de Cuenca a hacer acciones pacíficas. Nosotros también hacemos un llamado y que se ha acotado en el Consejo Cantonal de Cuenca que los estudiantes universitarios de todas las universidades de la ciudad de Cuenca estén con esta tarifa preferencial de 12 centavos, porque tanto los dicen que Cuenca sea ciudad de las ciencias y no puede acceder a una tarifa preferencial de 12 centavos.